Hola amigos, estamos aquí en Ibedela Fondo. Hoy entrevistaremos a un buen amigo mío. Ángel, ¿cómo estás compañero? Bien. ¿Le puedo hacer preguntas? ¿Cuántos años no habías tenido tu compañero? Bueno, voy a dar un poco la cuenta para la cámara. Dos. ¿Dos? ¿Usted ya ha practicado respuestas? ¿Parece o dos? No. ¿Le gustan los hombres? 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 ¿Te lo dedicas o no? ¿Cuántas técnicas estás abriendo? Una, dos. ¿Al día? ¿O a la hora? Al día. ¿Qué técnicas utilizas? La maseca, aceite de capucho, la guata, crema, altura. ¿Cuál es tu sensación? Eso es lo que pienso. Que resbala. Que resbala. Que resbala. Yo lo que más le gusta es una mujer así. Lo que ve y dice, yo quiero comer esa. Ya no. No, no. No, 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 no. Pero nada. ¿Parece o de algo? Pero soy de chicos. ¿Por qué chicos? ¡No! 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 ¿Qué piensas de que un higuiti y de los que tú viste en game? ¿Le afectó mucho? ¡No! ¡No! ¿Seguro? ¡No! ¡Muy bien amigos! Con esto acabas de entrar en la foto. ¡Sigan viendo! ¡Yo estoy delante!